¿Quieres invertir en un lugar tranquilo y con excelente conectividad? En la comuna de Conchalí te ofrecemos edificio Vivaceta de Inmobiliaria Habitat. Cercano comercios, servicios, autopistas y a pasos de la estación Vivaceta, el proyecto ofrece departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con superficies que van desde los 28 a los 44 metros cuadrados. Disfruta al aire libre y de los deportes en un lugar diferente. No esperes más, visita edificio Vivaceta de Inmobiliaria Habitat.